El patio de los azulejos pasó a ser una edificación importante dentro de la historia de Puebla y México, a ser las oficinas del ex gobernador José Antonio Gali Fallad para la alianza Smart City Latam. El patio de los azulejos fue más adelante la cuna de uno de los primeros periódicos creados en el estado de Puebla, al que se le bautizó con el nombre de la abeja poblana. En 1995, por mandato de la Secretaría de Cultura, este edificio pasó a ser un taller escuela de Talavera. Debido al sismo de 1999, el inmueble sufrió daños considerables. Sin embargo, en gran parte del edificio, entre fachadas, columnas y paredes, todavía se pueden ver sus coloridos azulejos, estructura y decoración que le han hecho conservar este toque colonial de la Puebla de Antaño. Hasta la fecha, el inmueble albergaba las oficinas de la alianza Smart City Latam, dirigidas por el ex gobernador José Antonio Gali Fallad. La Secretaría de Cultura ordenó el desalojo de esta organización debido a que se informó que la empresa debía entregar el inmueble desde noviembre de 2018. Fue hasta la noche del miércoles 24 de julio pasado que terminaron de desalojar el patio de los azulejos. Esta decisión fue tomada después de que se revelara que en 2016 Antonio Gali entregó a Fira Barcelona a México 158 millones de pesos del erario para la realización de este evento. La Secretaría de Cultura